¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... Karma City Con Peri y la Maos Bueno chicos, han pasado dos días desde la última vez que grabé el episodio anterior No has avanzado con la serie Peri está de su madre, está aquí para decir que sí Y les comento que estoy en el aire con la skin de Gimbley y el Omnitrix Y una cosa atrás que no sé qué es, pero bueno Peri, hola ¿Qué? Hola Hola, hola ¿Dónde estás? Aquí ¿Quieres un logro? Dale, dale Haz clic derecho, clic derecho, clic derecho Mandé clic derecho Pero así en el cielo, como así Poniendo el escudo, poniendo el escudo A ver si no lo conociste Un conocimiento doble logro Bueno, tengo una picha El tema chicos Van a anotar un par de cambios Donde yo pedí de hacerme la casa Fue aquí abajo simplemente porque estaba tan ilusionado de seguir con esta serie Casi me mato Que me puse a hacer un par de cambios Un par de cambios pequeños Un par Básicamente he construido todo esto con esta cantera de aquí abajo Y otra cantera que tengo más para allá Y me puse a hacer todas esas figuras geométricas Dos diamantes Un cuadrado Dos semidiamantes Una pirámide Y aquí estoy haciendo un proyecto Pero no quería seguir avanzando sin que ustedes lo vieran Porque básicamente Una locura Lo que me tiré ¡Eh! Lo que me tiré aquí Va, nos tiramos yo Snyder y Peri Paliando Peri creo que no ¿Paliaste tú? Palié un poquito Yo te di una piedra Te di tierra así un poquito Pero después ya me fui porque tenía que trabajar Ya sabía que La de arriba va a ser la casa de Peri Que tengo que ir a tener estas casas Una ahí arriba Otra en el suelo Y otra debajo de la tierra, ¿no? Sí La de la tierra está escondida Solo que aún nadie la vio Ya está hecho y todo Muy bien Y lo que yo estoy haciendo aquí Es un super árbol Que va a ser la bajada de la casa ¡Uy! ¡No! Yo señalando, ¿sabes? Casi Dios mío El tema Aquí tengo mi plantación de árboles Para hacer el árbol gigante Marihuana Marihuana Y aquí una plantación de cactus Para hacer creepers Y después esculturas Cuando podamos continuar Habría que ver cómo traigo los animales Hasta aquí arriba Pero me da a mí que los voy a dejar En el árbol gigante, ¿no? ¿No querés que te los traiga? No, no, no No, no, no Ah, pero con riendas El tema ¿Qué vamos a hacer el día de hoy Señor Saruman Peri? Ah, en el de la nos pudo acompañar ¿Cómo? Salto en el perro Agastándolo al pedo Buscar un co... Buscar un... Una aldea Ahí está Eh... Buscar una qué? ¿Dónde lo dejó? Buscar una aldea Ok, como quieras No sé Yo tenía pensado de una mina Pero bueno Ah, dale, vamos a la mina Vamos a la mina Eso, muy bien Espera Mira el cofre ese ¿Qué? Mira ese cofre Mira ese cofre Ah, hay una manzanita de la gana ¿No? Sí Una de las que me den el logro ¿Hay logros con esto? No ¿Qué te digo? Sí, hay una Todavía no he visto esa casa Esa cosa ahí arriba Chicos, eh Sí, él la pago Solo yo Ah, y Schneider se hizo la casa Se está haciendo la casa En aquel Sí, dale Tirate No te hacen nada Si te mueves un poquito para acá Bien Tendrías que arreglar un poquito eso Para que sea una piscina mínimo, ¿no? No, igual eso va a desaparecer Porque voy a hacer la bajada por el árbol No, dejalo así Porque luego hago una cascada Y una piscina y todo Bien chula Para todos los servicios Como quieras Eh, vamos a una mina En lo posible que sea una de esas minas abiertas Bien bonitas Eh, espera Eh, en esta no Porque de acá ya he cogido las cosas Te aviso que estoy con todo mi hierro encima, eh Ok, ponlo a calentar Yo voy a agarrar mi comida ¿Para no enojarse? No, porque después necesito comida Ah, chicos Van a tener un nuevo título en el canal Se va a llamar Waffle Creo que lo voy a subir mañana Junto con un trailer todo épico Que va a jugar también a Terry Sí Sí, yo también lo voy a grabar Le gustó esa cosa Está difícil para mí Pero igual lo voy a grabar No es un juego difícil No es un juego que después Cuando te encuentras con muchos enemigos Voy a coger agua O hay muchos jugando al juego Eh, te empieza a marear un poco Porque hay que empezar a hacer estrategias Ver qué es lo que tienes desarrollado Yo tengo muy desarrollado, por ejemplo Eh, los montes Piripipineos Piripipipi Hola Hola Para, te pela más porque te perdí Joder, estamos lejos de mí Eh, sí Perry tiene que salir un minutito, chicos Ahora viene Se va a hacer teperas No, no tengo que salir Ah, no? Hola No, lo hago desde el celular, chavos My wife, my mother Ah, lo haces desde el celular? Sí, lo haces desde el celular, chavos Motherfucker of the Hacks Eh, ¿traías antorchas? Sí, tengo 48 Ya sabía que iba a hacer pedir antorchas Es como agua Traje dos Traje dos cosas de agua Ah, mira Esta es la dungeon que decía Schneider, ¿no? A ver, para Porque puede ser una que yo cogí Porque yo también cogí una Eh, son bastantes, sí Porque tienen una placa de presión Todo Sí Sí, esa no la cogí yo, creo Ah, vale, espera Eh, por ahí la vagarron Un Nether, ¿no? Cuando digo, eh, a Arro No ves por qué no quiere decir la palabra No, aquí no entró nadie Sí, sí, hay muchísimas Pero puede ser que también haya Hay una aldea cerca, porque Yo no sé, siento que Pero hay una placa de presión Destruila No, no, aquí ya vino alguien Llévate la Llévate la Llévate la arcilla La que está afuera Ah, ok Eh, espera que Tengo que hacer el agua ¿No había un coche arriba en esta cosa? No Nunca hubo Bien A ver, ¿cuál le sigue? Eh, la que está En las paredes Desde el exterior La naranja La cosa está sincerada También me la llevo A ver Aunque, sí, después Anda que todo, chicos Tenemos un bioma Que no sé si quieren mostrarlo El de la arenisca Todo El de la El de todos colores El mesa Bioma mesa ¿Mesa? Sí Mesa que me ha aplaudido Muestranlo en este episodio ¿Vas a grabar tú? Eh, recuerda que acá no grabo yo Ah, cierto Eh, después Ahora después lo mostraré Ah, igual esta arcilla Si vamos para allá ¿Dónde estás? Estoy acá Eh, ¿me puede ¿Te puedo pedir un favor? Sí Eh, yo voy a cortar Un minutito Ahora vengo Listo, chicos Ya estamos de vuelta Eh, nada Fue un pequeño Modus operandi Que tuvimos que ocultar Peri, me cago en todo Es de fácil Esto ¿Qué tienes tú en la En la que nos grabaron? ¿Cómo le ocurre? Y salta Pin Bueno, mira ¿Cómo matará esto? ¿Qué te da? No, no Mira, hay un montón Ya no tenés espada, ¿no? Me dijeron que es una cueva Pico solo, ¿no? Tengo un hacha Un hacha Tengo potenta Corre porque Eh, me estás viendo Mucha gente atrás Hola, Mr. Creeper Adiós, Mr. Creeper ¡Mira! No, fue usted Perdón 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 Para que como Aquí se veían esas cuevas Que bajaban En los desiertos Sí, claro, tanto Te están siguiendo dos pedros Sí, los zombies Le llamamos pedros Madre mía Bueno, eh ¿Listo? ¿Fallos en las texturas? ¿Eh? ¿Encontré una cueva? Sí, estamos fulminados Yo ni me tiro Porque Ah, este es un problema De las sombras, ¿no? Ah, no, no Este es el bioma de mesa, ¿no? ¿Dónde está la mouse? En la arcilla verde ¿No? Este no se fue Ah, no ¿Dónde está la mouse? No, no Es un fallo de la sombra Hacer un fallo de la sombra Voy para allá ¿Dónde? Yo te veo Te estoy viendo, Peri ¡Hola, Peri! Por acá Por acá, por acá Ahí está Y justo se estaba fulminado Ahí, dejenme ¡Corre! ¡Corre que hay un Pedro! ¡Uy, la mierda! Me dio una hostia Que flipa, chaval Corramos Corre, solo ¡Corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué puntería tiene esa bruja! ¡Hola! Ahí también se ve Ahí también se ve Ahí también se ve Ahí me va a botar Donde se entere Lo que le hice a la hija No, se grita Me odia, creo Lice, entendiste ¿Por qué es? ¿Por qué dije lo de la suerte? Sí Eh... ¡Ostras! Me dio slones a mí Cabrón Sí, tú corre, tú corre Tú salta ¿Querras decir? ¿Cuánto, cuánto me dio de slones esta? ¡Lol! Todavía me queda un minuto No, poderse más Esto, esto de... Sí Uy, la gasó Corre, solo, corre Corre, subiendo, subiendo Encontré Encontré a Petipores Ah, no, viene Hola Uy Uy, dos No hay dos ¿No? Equipre detrás, equipre detrás Esté muerto, ¿no? Me dio los dos lagazos que me he quedado todo loco Chicos, si se preguntan por qué estoy comiendo manzana, váyanse al principio del episodio y entenderán No querés comida, dame un poquito de manzana que estoy pobre comiendo Si, te doy la mitad de las que tengo, Toma Creo que ya son 27 A ver cuáles, a la mía Tiene bastante, ¿eh? Bastante poca Ya, yo después te doy comida igual tengo ahora, conseguí más Ah, ¿sabes por qué me daba lagazos? Por las partículas del slot Eh, te digo que estoy sin sonido de Minecraft Se nota Se notó porque el creeper me vino a detrás y me mató Me dejó tonto, chaval, me dejó pero bien tonto Después soñando Ya, ya tengo las cosas, ya tengo las cosas No, mira, yo no te veo, ¿eh? Eh, estoy... Seguí la mina ¿Ves? Ah, tirate, acá estoy detrás tuyo Ya morí y allá hay más hierro Voy a coger hierro en porcetas Everybody let's go Mejor voy cerca tuyo porque no... Yo tengo full gamma pero no tengo sonido Yo creo que viene siendo sonido... No... Voy mal, tú tienes sonido, ¿no? Sí Yo entorzo y tú... Uy, saca esto que es un asco o un oído Acá hierro Me traje un pico de diamante, me acuerdo ahora Yo me traje un pico clavado en el cuello De anoche en el bar Ah, pero ahí bien Sí Un chupetón Que no se note que nos pasamos toda la noche jugando, ¿no? No se note nada, chaval Ligeramente estuvimos trabajando toda la noche, grabando todo Hay gente que dice que ser youtuber no es un trabajo, pero te puedo apostar que para sacar una partida de un minecraft que crasea, eso sí es un trabajo Joder Eh, o si no, ¿qué era? ¿Qué era lo que estábamos grabando anoche? Anoche grabamos Wokfu El nuevo título del canal de la maos y el mío también Un poco de spam ahí No, no, spam no porque ya tendría que haber... ya tendremos que haber publicado, ¿sabes? Yo no, yo tengo que grabar ahora, después de esto Ah... Las huevas Yo tengo que grabar, de ahí tengo que editar y de ahí tengo que subir Bueno, o sea que tenemos que... yo voy a reiniciar la PC Sigo porque esta PC no duerme Esta PC está hace rato pidiendo matenme Y nos vamos directo a grabar esa serie para el canal de Peri ¿Tú? 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 Escucha, ¿sincronizaste los audios tú? ¿Hiciste bien lo de los audios? Sí, ya lo arreglé, ya lo arreglé Tengo un problema con eso que flipa Me lo voy a jugar, ¿vale? Yo te diría que venga porque ya no me estoy yendo de la mina Y eso que te... y ahí te dejó comida Anda a bajar A buscar comida ¡Voy a hacer! ¡Hoyos! 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 Y ahí ya un ara... Ya me quieren atacar, voyos Ya me... ¡Hoyos! Solo corren ¡Hoyos! ¿Para dónde vamos? ¿Esto no prenden? Aún no es de día, creo Espera, 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 que estos tienen que prender Que tengo shaders Los huevos, eh Esto es Call of Duty Esto es Call of Duty El amanecer de los muertos vivientes Sí, acá está Estamos viendo la misma película hoy Like para que veamos una película en Minecraft Like para que los huevos Es que lo va... Yo sigo peleando como todo un macho pro flecha Venga de aquí, que tengo una bomba de tiempo ¡No! Me ha calculado el tiempo ¡Ey! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ah, mirá! ¡Una patata! ¿En serio? ¡Eso es épico! ¿Dónde estás? Che, estos zombies no prenden, eh ¡No! ¿Dónde estás? ¿Te metes dos portales hacia vos? ¿Porque me vi de la spawn? Encontré curva Tírate Tírate Porque te están siendo zombies ¡Ah, mi madre! Pero ve demasiado hondo para que me desvieses que me tiré ¡Ay! ¡Ay! Hola señora Es que estoy con problemas Me cago en todo No, no, espera, espera Que esto conecta Dale, con que conecta Que flipada Que te vestiste, chaval Ponele, eh Dale Nefertani Por cierto, necesito Eh, encontré hierro Si, sigue diciendo esto Mientras que No tiene suficiente En el pico que Aquí comitiendo locuras O yo primero, Ramón Tú tranquilo Si, si, yo sé No, si lo calculé Para que estés picando Tú primero Ya no, ya no pico más Me aburre Eh Por si acaso No ¿Por qué me pega? Me pega Uy, le puse agua ¿Te saco el agua? Sí ¿Qué pasa? Que me pegaste Ah, estamos Estamos bien abajo, eh Igual no importa porque nos Hacemos un home Y nos volvemos a la casa Pero No sé ya de eso Ey, ¿sabéis que me acabo de dar cuenta? ¿De qué? Que estamos grabando solo para mí ¿Qué tiene? Ah, está bien ¿Estás escribiendo? Ah, y para conseguir materiales Para la construcción Por donde Creo Mientras tanto, mientras que voy a estar hablando Estoy viendo algo de los plugins Si alguno de nosotros dos Encuentra mina Tienen que decir algo ¡Preston! ¡A la uva! Me encontré Preston Madre mía Ya está volviendo la mano Vamos, el ingeniero ¿Qué? ¿Ya encontraste mina? No, encontré Preston No, mira Preston Ok Ya busco yo Oro Oro Redstone Bastante oro ¿Tenés pico, no? Sí ¿Hala, más oro? Espera, ya vengo Voy a buscar algo A mi casa Cuatro más Eh, que no pare Me gasté todo un pico en hierro Menoro No stop the party Eh A ver De una sola vena 18 de hierro Madre mía Hacks Hay unos hacks client De las buenas Sí Que se note que acabamos Justo en un agujero Fuimos Totalmente a posta Aparte, eh Nada calculado, chicos Nada Dios mío Te pelo a Maos Que me tuve que ir a hacer otro pico Dios, Dios, Dios Corre, corre, corre Eh, voy a hacerme antorchas Tal vez no tantas Como las que estaba pensando Toma Toma Antorchas Tres stack de antorchas Vale, Perry Eh, muy bien Eh, como que tres stacks Sí, sí Tres stack de antorchas Sí, sí Sí, sí Tres stacks En serio Me hice dos Y completaste Este min Clamados Sí Vente ¿Encontraste cueva? Vente Ah, vale Tp H Tt Ht Tt Oh, eh Ole, ole, ole Dale, pica Pico Me acaba de decir Pucasco Veo, cama Tú pica, dale ¿Por qué he escuchado que picas tan endemoniadamente rápido? A ver ¿Dónde estoy? Se hizo la rama del culo Seis Te faltó uno que lo agarre sobre, ciento más Siete Ah, porque pico de diamante Ah, cierto que tú habías encontrado diamante Tú no viste nada, ¿ok? No No, ni idea de cuánto llevamos de episodio, ¿no? No No, no me dijiste que pongo el cronómetro Hasta que se me pire el pico El tema es que yo ahora no puedo ver, chicos Porque va a ser el primer video que tengan en el canal Con el Minecraft al 100% Cosa que no me gusta Porque yo no normalmente veo la hora del ordenador Pantalla gigante Exacto No sé cómo lo veo Me ha encontrado Encontré el lápiz lazuli Bueno, pícalo Ya lo estoy picando No me lo tienes que decir dos veces Si querés te lo digo tres Pícalo, pícalo, pícalo No, ya me lo dijiste en total siete veces Además, no es lápiz lazuli Es peluche No, sí, sí Porque si te fijas la forma es de peluche Teme ese paso Poniendo el sobrenombre Próximamente la mouse hará un video Haciendo los nuevos nombres No, no Es que tengo que editar No me den más trabajo Que tengo que editar un top 10 A ver Ahora lo tendrás que hacer dos veces No sé si es que te duele la espalda O que fue un eructo interdicto No, fue un eructo porque lo estaba tragando Tragué el eructo para que no se escuchara Chicos, he de informar que de toda la gente con la que he grabo Peri es el único que no ha adoptado directamente al micrófono Yo me lo entiendo tragar así para que no se escuche en el video Porque si no queda un arte ¿Cuánto tiempo has llevado tú charlando con Schneider? ¿En qué sentido? ¿No le podrías dar esos consejos directamente? No, porque si lo ha... ¿Tengo TP? No, 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 ya está Conseguí más diamantes Me paró una urgencia, ¿no? Conseguí más diamantes Eh, voy para allá ¿Tú estás seguro de venir? ¿Estás muy seguro? Haz shift Ah, no, no, tú tranquilo, tú tranquilo Que me estoy engrandando, dale ya, TP Pícalo desde ahí, el diamante Pícalo desde ahí Donde hay agua Desde ahí, pícalo Para quemar el diamante Es que bueno Cuidado Espérame Pondier Con agua Dios, como ¿Cuándo te apuesto que se lo quemaron casi todo? No Los tengo, tengo 11 Tenía 6, ahora tengo 11 Piqué 4 Bien Hay algo que no cuadra aquí Sí, como que hay mucha lava por aquí, ¿no? Y obsidio ¿Tienes madera? Eh, tengo Arrugado y hacia la derecha Eh, digo Sí A ver Necesito hacer una mesa de trasteo Ay, mira lo que encontré Una cueva con la pirlazo Aparentemente, bueno, se vea Sí que puedo hacer la torcha Vale, tengo lápiz Habemos cueva, papu En vez de papá Habemos nuevo cabo Nueva cueva, papu Se me acaba el pico y nos tiramos Papu Yo estoy atendome un nuevo pico porque ya me voy gastando dos Algo me dice que me está haciendo trabajo como negro Nah Asiático Ah, hijo de puta Tranquilo Eh, que los asiáticos son Eh, ¿viste el gol que hicieron los japoneses? Merdo Eso sí fue febre Uno hizo una rabín Saltó para atrás y le pegó la pelota Y otro estaba saltando en el aire y abrió las piernas Uno no sabe si era para que le dé la pelota en los huevos O para meter el increíble gol Pero bueno Esas son cosas que nunca sabremos, chicos Alguno que lo habrá visto seguro lo sabrá Me imagino que sí Quien siga a Japón, ¿no? Bien argentino aparte, seguirá a Japón Eh, ¿vienes donde estábamos? Sí, joya Eh, por aquí me imagino ¿Está la auxilia? Sí Hola Esto es picar y encontrar Superfugios, ¿eh? No tiene ni la más sólida de lo que... ¿Tienes un pico de más? No Blackstone, dime que no encontraste diamante No, es igual yo tengo mi pico de diamante No, bueno, entonces nos tiramos ¿Qué hacemos? ¿Vamos a... ¿Vamos a... ¿Vamos a Miti Miti? Dale Dale ¿Para qué lugar es ese? ¡Ah! ¡Ah! Vale, espera que voy a romper mi pico Bueno, romper es una forma de decir, ¿eh? ¿Qué está? Ah, listo, ya está Me hago garrafón Venga, STP Ah, STP, 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 STP Ostras, así que esto era lo que me decían ¡Qué bonito! ¿Y esto dónde está? Che, ¿y estos árboles? ¿De qué son? De roble Pensando que tengo el Woula, ¿sabes? ¡Qué bonito! ¿Qué le hacemos? ¡Hola, señora! ¡Cataplum! ¡Cataplum! ¡Plum! 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 Y aquí si encontramos una mina, ¿sabes cuánto de oro conseguimos? Si queremos Pero acá no hay Pero eso en otro episodio Si, espera en próximo episodio Exacto, ¿es el petróleo? Eh... ¿Cuál? ¿Dónde es el petróleo? ¿Cómo van los árboles de la casa? Voy a dejar las cosas que conseguimos Eh, te dejo los minerales que conseguimos en el cofre de arriba de la casa Le das clic izquierdo y te lo divides, igual con las antorchas Yo sé dividirte, este cuenta, ¿no? Y los huevos también ¿Qué? Oye, espera que me voy a hacer un poquito de cocina Si, dale, me voy a cocinar Yo no me he hecho un gordo aquí nunca Como se nota que he estado viviendo manzanas, ¿no? Aquí Y ya conseguí, ¿agarraste el carbón? ¿Eh? Ahora que estoy viviendo las cosas Estás viviendo bien para nosotros Vale, voy a meter la madera ¿Dónde está? Eh, que madera no me falta ¿Ve cómo vamos? Hola, qué bonito Qué bonito Tengo un bosquecito Che, qué raro que no se hayan generado enemigos Igual es por la iluminación, pero bueno Ahí estamos Así que nada chicos Este ha sido otro episodio de Karma City A ver, ¿qué me quedó de cada cosa? 64, 19 Con esto me hago dos picos de diamante Un hecha Con irrompibilidad Pero bueno Eh, chicos En capítulos siguientes Posiblemente Eh... No voy a hacer toda esta construcción en cámara O posiblemente haga un directo O Perry haga un directo Si, posiblemente que mañana yo haga directo y... Exacto Y yo me ponga a construir esta cosa Y toda la bola Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo De ser así Déjenos un rico papulino like Pásense por el canal de Perry Esperen Ahí estará No, ahí está Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Chau